Bien, Intendente, bueno, también sumándose a este día, celebración por el Día del Árbol. Bueno, sí, muy contento con la organización de la Municipalidad con el Día del Árbol. Estamos llegando a diferentes lugares, vecinos, frentistas, a clubes, a sociedades de fomento, a centros de jubilado. Habíamos lanzado un programa para que los centros de jubilado vayan, digamos, teniendo plantas, árboles y después al año, el próximo año, poder plantarlo ya con un árbol con mayor porte en las diferentes plazas y lugares públicos de la ciudad y como para empezar a cuidar el espacio público sobre la base, en una medida, del trabajo de los centros de jubilado. Eso es una, entendemos, una muy buena medida que nos va a ayudar, por un lado, a participar a la comunidad en el cuidado del espacio público y a fomentar también una cultura ambiental sustentable. Las gestiones municipales anteriores se han caracterizado también por esto de cuidado de lo que es el arbolado. En esta oportunidad se potencia y también se aumenta el control. Se potencia mucho con la creación de la dirección de espacio verde, con Leo del Forte a la cabeza y se potencia mucho con todo el trabajo que se está haciendo en la 40, en el parque, lo que se está empezando a hacer, los espacios públicos que se han recuperado. Bueno, hay todo un cuidado sobre el espacio público con mayor intensidad. Y con lo que respecta a los árboles, bueno, esto es el anteproyecto de lo que va a ser el día de mañana, un vivero municipal, que empezamos de manera austera, simple, con los centros de jubilado, pero la idea es que esto concluya el día de mañana en un vivero municipal y poder tener un cuidado, una preservación del espacio público diferente, donde se le pueda ofrecer al vecino, digamos, árboles totalmente accesibles, que se pueda ornamentar todo lo que tiene que ver con el espacio público sobre la base de lo producido en el vivero municipal. Y bueno, lo importante es que se está avanzando en este sentido. Hay todo un trabajo más intenso en lo que tiene que ver con la poda también. Y bueno, acá vamos a comprar mil árboles y vamos a estar entregando, como te decía, a los diferentes clubes, sociedades de fomento, frentistas que están viniendo a pedir para su casa, barrios nuevos que se han creado en estos últimos tiempos. Y bueno, contentos porque es parte de la visión que tenemos, tener una ciudad verde, una ciudad sustentable desde lo ambiental, porque no está más decir las ventajas que tiene tener una ciudad con árboles para preservar nuestro medio ambiente. La última, Belcorte hablaba hace un ratito de la importancia de los controles, de las actitudes aprehensivas de muchos vecinos. Bueno, ¿cuál es el mensaje del Intendente hacia esos vecinos? Bueno, hay mucho control con respecto a situaciones, como vos decís, aprehensivas de algunos vecinos. También hay veces que ese control se vuelve en contra del vecino, por ejemplo, cuando los árboles te empiezan a levantar las baldosas. Y bueno, hay siempre un punto de equilibrio difícil, pero necesario para poder justamente proyectar la ciudad que queremos todos. Todos sabemos que son totalmente necesarios los árboles y el espacio verde en nuestra ciudad. Así que yo estoy muy conforme con el trabajo que está haciendo Leo Belfort y todo el municipio en lo que tiene que ver con el espacio verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!